Transportistas de buses intermunicipales que se ubican frente a la Universidad Centroamericana UCA aseguraron que hubo una ligera mejoría en la captación de pasajeros este lunes por el ingreso a clases de los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM-Managua, por lo que valoran volver a funcionar en los turnos nocturnos, con los que cerrarían labores a las 9 de la noche. Como comenzaron hoy a entrar, estamos viendo si van a entrar de diario o 3 días a la semana, no se sabe, si entran diario puede ser que reinicien nuevamente a las 9 de la noche o 8 y media, depende de los directivos que digan, lo den autorización a que vamos a cerrar, cerramos noche o la misma hora que estamos cerrando siempre, eso depende de los presidentes y los directivos. Ahora, en este sentido, ¿hasta el momento a qué hora están cerrando ustedes? Máximo un cuarto para la 8, 7.50 o 8 máximo. Sí, claro, se les tiene que dar solución a la demanda de acuerdo a los estudiantes, de que ya entraron hoy a la UNAM y a la UNI, sí, claro que sí. ¿Precisamente con esto de que ya entraron UNAM y UNI, vieron ustedes más gente en los buses? Sí, hubo más movimiento, se miró más movimiento de personal, estudiantes más que todo universitarios, claro que sí. ¿Qué tanto? Un 80% con más afluencia, más estudiantes. Los estudiantes que viajan diariamente a Masaya, Granada, León, Carazo y Chinandega, que los buses salen de esta terminal, aseguran que reabrir los turnos nocturnos sería una buena alternativa, pues aunque existen menos alumnos que estudian de noche, la inseguridad en todas las zonas de la capital ha aumentado. Creo que sí, han aumentado. Y hay que 5 Córdobas, 3 Córdobas. ¿Hacia dónde? Y ahorita, antes valía de 30, si no me equivoco, en la cooperativa de Granada, ahora es 33. Igual en los de Masaya, creo que 3 Córdobas más le han subido al... En este sentido, con esto de que ya la UNI también ingresó a clases, ¿no ven ustedes malos? La verdad que no. Y generalmente en la noche había bastante alumnos, se hacían grandes filas, creo que ahora ya no pasa eso. El año pasado la UNI, la UCA y la UNAM, por la situación de inseguridad del país, decidieron solo realizar 2 a 3 días de clases presenciales, lo que golpeó fuertemente a los transportistas. Por lo que esperan este año las llegadas a los recintos universitarios, sean a diario. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.